Nos encaminamos a afrontar la resta final de este programa y como les decíamos a primera hora del mismo, hoy se conmemoraban una serie de asuntos, entre ellos el Día Europeo de la Depresión. Vamos a tratar este tema en los próximos minutos con nuestra psicoanalista de cabecera. Ella es Elena Trujillo, psicoanalista del Grupo Cero. Y se asoma esta ventanita cada vez que la necesitamos. Elena, buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Aquí estamos de nuevo. Hoy hay que hablar de depresión, Elena, porque además los datos no son alentadores. Se trata de un trastorno mental muy frecuente que afecta, según la Organización Mundial de la Salud, a más de 300 millones de personas en el mundo. Es la primera causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. La depresión, sin duda, va a ser el tema, el asunto que desarrollemos en los próximos minutos. Queremos conocer datos por tu parte. Queremos hablar de depresión contigo hoy, Elena. Y ya nos gustaría hablar de otras cosas más alegres y más positivas. Pero sí, es importante que abordemos esta cuestión, como tú dices, Patricia, tan importante, tan actual y relevante para todos. Es decir, la depresión no es una cosa que les pase a otros o a algunos otros, sino es algo que nos toca muy directamente a todos y que tenemos que responsabilizarnos. Hace unos años, el Grupo Cero desarrollaba un congreso para estudiar y abordar esta problemática y le llamaba la depresión una enfermedad sin rostro. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tiene muchas caras, que se presenta a través de graves patologías orgánicas, como puede ser el cáncer, que ya está demostrado. El cáncer es producto efecto de una depresión de largo curso, es decir, no tratada durante años. Da como consecuencia el desarrollo del cáncer. Muchos otros trastornos, como pueden ser la obesidad, accidentes laborales o los suicidios, que son una de las causas de muerte más relevantes de las sociedades que vivimos. Por lo tanto, es una enfermedad grave, grave que banalizamos a veces con la idea de estar triste o estar deprimido. Y hay que diferenciar. Por un lado, tenemos que diferenciar lo que es un duelo, es decir, un proceso que es normal, cuando perdemos un trabajo, cuando termina una relación, cuando un proyecto que anhelábamos no sale como esperábamos o se interrumpe, se produce un periodo normal de duelo, de tener que reelaborar algo de nuestra vida, cambiar las ideas que tenemos al respecto. Pero acontece en un corto periodo de tiempo y que, con normalidad, es decir, sin un esfuerzo por parte del individuo, se vuelven a establecer nuevos intereses y se vuelve a establecer un nuevo objeto de amor, un nuevo proyecto y, por tanto, se retoma la vida de la misma manera que estaba antes. Es decir, el duelo es un proceso normal y necesario que supone la reelaboración de algo que no ha acontecido como se esperaba. Por otro lado, está la tristeza. La tristeza también es un proceso normal. Es un proceso que se puede manifestar con el llanto o con un tiempo de apartamiento de los estímulos y que es una manera de elaborar algo que se ha perdido, es decir, algo que ya pasó y que ya no está. Y es como un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento de ese cambio, de esa modificación. Es un proceso normal y que, además, participa de los procesos creativos. Es decir, de darnos cuenta de que tengo que hacer una elaboración psíquica, de que ha habido una modificación en uno. Entonces, la tristeza también la tenemos que normalizar y darnos cuenta de que somos seres humanos, que estamos en permanente cambio y que eso cuesta también su trabajo psíquico de elaborar. Y otra cosa, por último, es la depresión, con esos múltiples rostros que manifiesta. Y que no se manifiesta con el hecho de que uno diga estoy deprimido, que mal me encuentro. No, no se manifiesta así la depresión. Hay varias formas de reconocerlo. Que puede ir, claro, desde los primeros estadios hasta los estadios más graves, que ya digo, se manifiestan con el desarrollo de patologías graves, donde hay una autolesión en el individuo. Es decir, la depresión afecta al sistema inmunológico y, por tanto, nos hace susceptibles de infecciones o del desarrollo de que las células que deberían ser eliminadas por nosotros porque no cumplen con su función normal, sin embargo, no sean atacadas por nuestro sistema inmunológico y puedan desarrollarse libremente alterando el ciclo normal de la vida como acontece en el cáncer. La depresión se puede reconocer porque la persona deprimida deja de experimentar placer por las cosas que antes disfrutaba, que antes le ilusionaban, que antes quería hacer, ya no puede gozar. Es decir, una incapacidad de obtener goce y placer con las actividades que antes interesaban al individuo. Y sin ninguna explicación, no es que haya cambiado de gusto, es que eso ahora no le genera nada. El mundo lo ve gris, el día puede estar maravilloso, las perspectivas pueden ser florecientes y, sin embargo, para él el mundo es gris y no hay manera de convencerlo, otra manera de reconocerlo. Por otro lado, la persona deprimida suele hablar mal de sí mismo. Eso es un detalle que Freud destaca, dice precisamente, me encuentro que esta persona, que es una persona con virtudes, una persona correcta, empieza a decir que es una mala persona, que no se porta bien, hablar de todas esas cosas que normalmente uno no hablaría de sí mismo, es decir, uno no se autocriticaría frente a los demás. Y además críticas que no suelen coincidir mucho, como digo, con las características de la propia persona, que más bien parecieran ser críticas a una tercera persona, ¿no? Como cuando uno critica, es que no me gusta cómo hace, hay que ver lo que me hizo. Bueno, pues eso se lo achaca a sí mismo. Hay una autocrítica que no se corresponde con la realidad, ¿de acuerdo? Entonces hay ciertos elementos, también hay un descuido personal, a veces una falta de aseo, hay un demacramiento en el aspecto que nos lleva a indicar que esa persona está en un proceso depresivo. Por lo tanto, Elena, qué necesario un buen diagnóstico por parte de un profesional cuando empezamos a tener síntomas. ¿Qué? Para hacerlo práctico, a nuestros espectadores, ¿cuáles podrían ser la nota de alarma para decir tengo que acudir al profesional, yo no me encuentro bien? Claro, como hemos dicho, por esos indicativos que les he dado antes, nos estamos dando cuenta cuáles son los procesos normales que a todos nos van a pasar, ¿no? Un bache, ¿quién no ha tenido un bache en su vida? Un amor que no te ha salido como querías y te da un bajoncillo y luego vuelves a salir y te reconfortas. Pero el deprimido no supera ese plazo normal que necesitamos para readaptarnos. No puede. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en la persona deprimida? Tú dices, ¿cómo identificarlo? Bueno, ya digo, cuando uno pierde ese empuje que tiene por la vida, cuando ya uno no le ilusiona un nuevo proyecto, es como que veo el futuro y lo veo vacío. Por tanto, me quedo sin futuro, me quedo sin energía, me quedo con la ilusión de que ya para mí todo está acabado. Eso puede ser un indicativo, ese estado de ánimo donde no puedo proyectar en el futuro algo como si todo lo hubiera perdido. Eso ya es un primer indicativo que nos debería llevar a pedir ayuda. Es importante lo que tú dices y no esperar que las cosas patológicas se instalen en nosotros o en nuestra vida. Tantas personas acuden a consulta y nos dicen, mira, que tengo un familiar deprimido que lleva 20 años, que no lo podemos sacar de casa, que no hay manera de convencerlos, que nos tienen desesperados, porque claro, no lo podemos abandonar, pero a la vez no lo podemos ayudar. Pues hay que, en la medida de lo posible, evitar eso, acudir cuando uno no se siente bien, cuando uno ha notado cambios importantes en su vida normal, en su personalidad, que además no se corresponden con la vida misma. En toda vida humana van a acontecer cambios, van a acontecer despidos, cambios de trabajo, cambios de amor, y eso está dentro de nuestra capacidad normal y adaptación. El deprimido no puede adaptarse a los cambios, no puede sustituir. ¿Por qué? Les comento cuál es el mecanismo con el cual se instala la depresión o melancolía en el sujeto psíquico. Primero, es una enfermedad psíquica, es una enfermedad inconsciente, por tanto, uno no se la puede reconocer, ¿no? Ya digo, no, el deprimido no te dice estoy deprimido, de ahí que tú decías la importancia del diagnóstico. En esa cuestión de que la persona deprimida amaba a ese objeto, esa persona amada o ese ideal, lo amaba tanto como si se amara a sí mismo. Es decir, que es como si yo he perdido eso que quería obtener en el otro, lo pierdo y no lo puedo sustituir, porque es como si me hubiera arrancado un trozo de mí. Como si me perdiera a mí misma, ¿no? Claro, entonces el deprimido lo que hace es que introyecta ese objeto, lo introyecta a una parte de sí, y ahora la pelea transcurre en su inconsciente. Es decir, en su inconsciente es como si tuviera el yo que soy, pero una parte de mí se ha perdido para alojar ese objeto, ese proyecto, ese ideal, ese amor narcisista, lo he alojado en mí y, por tanto, hay un conflicto a ver quién puede más. Tanto que el suicidio, que es una de las graves problemáticas de la depresión, se explica de esa manera, como un asesinato. No es que yo me quiera matar a mí, es que yo quiero matar a esa otra parte de mí, que es ese objeto perdido con el que yo estoy enfadado, porque me ha desilusionado, porque no se ha comportado como yo esperaba, porque no me ha dado eso que yo esperaba obtener, y me peleo hasta tal punto que al eliminarlo me elimino a mí. Es decir, que es un asesinato, es un deseo de querer eliminar eso, que claro que es una tortura para el sujeto, ¿no? Y por eso el psicoanálisis es tan efectivo, además desde las primeras sesiones se notan muchos cambios en estos pacientes, porque les ayudamos a sacar ese objeto fuera, es decir, les ayudamos a aprender a amar. ¿Aprender a amar qué es? Aprender a sustituir. Es decir, a dejar de amar narcisísticamente para poder amar aquello que es diferente, aquello que es monística. Es decir, amar la vida misma que es constante cambio y que cualquier cosa, aunque no coincida con lo que tú esperabas, es susceptible de generarnos placer, satisfacción, estímulo. Cosa que la persona que tiene una estructura melancólica no puede, porque ama su ideal, ama sus propias ideas y no ha podido establecer todavía esa capacidad de sustituir que tiene tanto, tanto que ver con la salud. Por eso es necesario acudir a consulta, porque ese cambio de perspectiva, Elena, la persona con depresión no lo va a conseguir por sus propios medios, necesita que el profesional les ponga o le haga ver que existen otros métodos, otras formas y que ellos van a llevar o van a confluir en hacerse sentir bien de nuevo, porque esa persona anteriormente en un pasado puede hacer recuerdo de ello y recordar cuando se sentía bien y encontraba satisfacción en todas esas cosas que nos relatas. Claro, exactamente. Es muy interesante eso que tú dices, porque no es una cosa consciente que uno le pase porque quiere o que tú le expliques, todos les explicamos, pero si van a pasar cosas bonitas, sal, anímate. No sirve eso. No. Tenemos que pensar que son enfermedades de los procesos inconscientes. Claro. Que es algo que solo trabajando en ese nivel inconsciente vamos a poder modificar eso. Entonces, yo entiendo que son, que es como un lenguaje nuevo para la salud, que no estábamos acostumbrados, pero que lo tenemos que empezar a incluir, porque interviene en todos los ámbitos de nuestra vida y, por supuesto, en las enfermedades físicas y psíquicas. Y los pensamientos inconscientes, los procesos inconscientes, tenemos que incluirlos porque o modificamos para que haya una nueva salud, o el sujeto, después de esos tratamientos que abordan solo los aspectos conscientes, ¿no? Yo cambio, sí, cambio mis hábitos, pero a los dos años se me repiten los síntomas porque no modificó nada mi estructura de pensamiento y, por tanto, me vuelve a pasar con otra cosa, esa misma reacción que antes tuve. Entonces, el tratamiento psicoanalítico busca modificar eso para que haya una transformación en el sujeto. Es decir, para que el sujeto ya pueda desilusionarse, como todas las personas, y volver a ilusionarse, para que pueda llevar al lenguaje aquello que antes lo hizo solo a nivel de las células, a nivel inconsciente, ¿no? A nivel algo que hablaba en él, pero sin mover la boca. Entonces, claro, le acababa enfermando y le acababa matando en muchos casos. Entonces, tenemos que incorporar esas nuevas herramientas terapéuticas tan importantes y tan relevantes en estas patologías, como tú dices, tan generalizadas y máximos, como estamos viendo en la actualidad, en este tiempo de pandemia, que la salud mental cada día es como un cronómetro, no nos está diciendo que el tiempo corre y corre a favor de aquellos que están más fuertes y más capacitados para afrontar los cambios que se nos presentan. Y si no nos encontramos bien por este motivo o por muchos otros, acudamos a consulta, pidamos ayuda, dejemos el estigma a un lado y ante todo pensemos que vamos a encontrar solución a ese momento oscuro que podamos estar viviendo, pero siempre de mano de esos profesionales que van a saber identificar, como tú nos decías al principio, esa clase didáctica que nos has aportado de diferenciar tristeza puntual de depresión, que hay un abismo y que a partir de ahí sin duda vamos a encontrar ese camino que en un momento de nuestra vida pasado hemos recorrido y que sin duda si ponemos esas herramientas en manos de las personas que las tienen que usar vamos a encontrar salida. Nosotros siempre que tratamos temas contigo pues aprendemos un poquito más y ya no solo para nosotros sino para estar ojo a visor de los que nos rodean y de ser en un momento dado agentes que pongan la voz de alarma porque como tú antes bien nos decías Elena la persona depresiva quizá no sea la que acuda y a lo mejor necesita la ayuda del que tenga al lado así que vamos a estar pendientes porque con motivo de este día europeo que hoy celebramos queríamos hacer visible algo tan extendido y que sigue estando ahí tapado en la sociedad y que es necesario que a través de vosotros pues conozcamos los detalles nosotros siempre agradecerte tu aportación Elena y muchísimas gracias por ver este espacio en Mijas Hoy en la televisión de Mijas que además es una televisión de todo el mundo gracias por incluir la salud mental el bienestar y el desarrollo personal que es un derecho de todos y cada día lo hacemos más manifiesto muchísimas gracias y nos encontramos el próximo de nuevo en breve claro que sí buen día Elena gracias Patricia y nosotros de Elena pasamos a Decide porque nuestra compañera antes de que hoy despidamos el programa tiene más cosas que no